¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Sexy! ¡Rosángela del pelotón! La cruce para Rosángela ¡No, no! En esa época cuando era chivola, Laurita y una receta sexual Así, receta sexual Que ganeaba por los pisos Gracias, Rosán, que la vamos con nuestra siguiente Hoy el público se ha puesto en el pie Tranquilo, chicos Laurita, están parados desde el brazo El espíritu navideño, Laurita El espíritu navideño ¿Qué pasa nada? Vamos a ver el público Vamos ¿Quiere ser la mamá, no? El de media de la tarde, ¿eh? ¡Qué luna, están todas! ¿Cofi, estás tomando nota, verdad? Por todo estoy tomando nota